¿Qué es la Fundación de Formación de la Organización Médica? que es una profesional del mundo de la educación médica continuada, de la formación médica y es la persona que ha estado detrás de las distintas ediciones. Por lo tanto, le voy a ceder la palabra para que en primer lugar nos ayude a entender a qué necesidad respondió el inicio de este curso, si sigue siendo actual la necesidad de formar tutores y si esta edición, que vamos a empezar en breve, tiene alguna novedad relevante que debamos comentar a los estudiantes. María, buenos días o tardes. Gracias. Muchas gracias, José Ramón. Pues, bueno, la necesidad yo creo que era acuciante, porque llevamos muchos años de programas de formación MIR y había una figura importante en este proceso que es el tutor, como alguien que acompaña en el aprendizaje del residente y estas personas, pues, normalmente tienen una formación en su especialidad asistencial, pero no en competencias docentes. Y era claramente una necesidad que clamaba al cielo, que se dice. Y un poco con esta intención pusimos en marcha este curso, ¿no?, para dar unas competencias básicas a nivel docente para los que ejercen esta función. ¿Qué más me habías preguntado? Sí, si hay algunas novedades que quieras destacar en esta... Si las necesidades han cambiado y si el curso realmente, bueno, pues, sigue siendo actual en su respuesta a las necesidades. Es la cuarta edición, efectivamente. Y, bueno, hemos introducido pequeños cambios de estructura, de orden de las unidades de aprendizaje, con la correspondiente actualización de los materiales. Pero creo que lo más importante, como novedad en esta cuarta edición, es la programación de un seminario en red, es decir, los alumnos podrán conectarse con nosotros al final de cada uno de los módulos, para poder preguntar, intercambiar, comentar, hacer sugerencias, bueno, lo que cada uno considere oportuno. Yo creo que estos son los cambios más importantes. Como contenidos, el mundo de la educación no es como el mundo de la medicina asistencial, que cambia cada día y aparecen novedades. La cosa va mucho más lenta y, con lo cual, los materiales, aunque tengan cuatro años, continúan siendo vigentes. Decían que las verdades eternas duraban cinco años en medicina, ahora tres. ¿Cómo leía esto? Una cosa, María. La importancia del papel del tutor de residentes, ha habido muchos cambios en el mundo de la formación, ha habido reales decretos que salían, que entraban, los troncos, ha habido problemas, digamos, incluso de un cierto malestar en el mundo de los residentes, porque están exigiendo más atención. Bueno, digamos, conectando el mundo nuestro de la formación a los tutores, y el de los tutores, ¿cuáles serían los temas que en este momento podrían interesar más para dar respuesta a las expectativas de los estudiantes MIR, para entendernos, de los colegas MIR? Bueno, yo te doy mi opinión, a lo mejor no es lo que más les gusta, pero yo creo que, a ver, en la formación en el programa MIR, lo importante es que se aprende haciendo, y con lo cual hay una parte fundamental del aprendizaje profesional que se hace hasta que uno se jubila, hasta el final, que es pensar sobre lo que uno ha hecho, la práctica reflexiva. Entonces, el tutor es un modelo para los residentes, y debería incorporar esta forma de trabajar, para además de poderlo aplicar a los residentes, que los residentes también tuvieran un modelo. Después está el tema de la responsabilidad social, que cuando uno se aprueba a un residente, está certificando que tiene unas mínimas de competencias y que es un profesional mínimamente válido. Con lo cual, todo el aparataje de la evaluación es algo también necesario y que hay que desarrollar. No es una formación tipo un examen al final, hay una evaluación, perdón, esto no sería el caso, sino una evaluación más continuada y que proporcione feedback al residente, información sobre su progreso, para que él también pueda responsabilizarse y participar en el proceso de formación. Yo creo que el tema del modelo en práctica reflexiva y la utilización de diferentes técnicas de evaluación, yo creo que son los dos pilares más importantes. Y posiblemente también es un nivel de innovación de este curso, es decir, el poner el énfasis en esa práctica reflexiva, en ese feedback, en esa retroalimentación, yo creo que es algo importante y posiblemente parte de la reflexión vuestra en la Fundación de Educación Médica, la CEM, y en la revista. Bueno, es que es la parte nuclear esencial del aprendizaje permanente, del lifelong learning que dicen ahora, a partir del proceso de Boloña. Es el núcleo para un profesional inactivo y para un profesional en formación. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hemos dedicado una unidad prácticamente al aprendizaje y al feedback y otra a la práctica reflexiva. Y el último módulo justamente habla de evaluación, evaluación y evaluación, porque nos parecían los pilares más importantes. María, ¿qué les dirías para cerrar esta breve entrevista introductoria a los estudiantes que se han ido apuntando y que van a estar dentro de unos días empezando a trabajar con los materiales, a participar, a desarrollar sus actividades en la plataforma? Bueno, yo, entre todo, agradecerles el interés por este tipo de aprendizaje. Y yo les diría que esperamos que sea útil y que nos gustaría mucho que cualquier comentario o sugerencias, preguntas, pues nos las pudieran hacer llegar. En cada una de las unidades de aprendizaje, el autor de los materiales va a estar disponible para responder preguntas. Y después está el seminario este en red que comentábamos al final. Y animamos a que participen en los foros, a que, bueno, pregunten. O sea, estamos a su entera disposición. Y, bueno, prácticamente nada más. Que lo disfruten, que lo hemos hecho con cariño, esto sí, y pensando que sea algo que sea como, aunque sea de una disciplina muy rara, que es la pedagogía, traducirlo en términos adaptados a los tutores, a los residentes, y que les sea de utilidad y fácil. Este es el espíritu. Bueno, pues gracias, María. También un saludo a Jesús Morán, el otro coordinador. Sí, el otro director, sí. Por razones tecnológicas no es fácil que aparezcamos todos a la vez en el mismo. Y también decir que para, entiendo yo que para la Organización Médica Colegial, para el Consejo General, esta no es una línea más, este no es un curso más. Yo creo que el mundo de los tutores MIR es un capital importante de futuro para la profesión médica. Y también es el lugar donde se han de gestar los valores. Yo creo que tenemos un conjunto de gente buena, implicada, motivada. Esto, para bien o para mal, en este momento no tiene recompensas. Tiene un elevado nivel de altruismo, de implicación, de compromiso. Creo que esa es una parte que os beneficia a los profes. Tenéis alumnos naturalmente motivados. Totalmente de acuerdo, sí, señor. Y bueno, ahora que dices esto, también pensar en que realmente el modelo, el aprendizaje vicariante que dicen algunos, el aprender de imitación de los otros, para todo el tema de valores y comportamientos profesionales, es también algo fundamental. Y realmente, estoy totalmente de acuerdo, es que son un colectivo de personas muy motivadas, a las que hay que agradecer también el esfuerzo que hacen para formar a los futuros médicos. Y en ese sentido, también, bueno, pues la Organización Médica Colegial está desarrollando, a través de las vocalías de Tutor Esmir, un reforzamiento institucional, que yo creo importante. Y de hecho, en la sesión final, en el seminario en red, quizás en algún otro aparecerá también el vocal nacional de Tutor Esmir, Francesc Feliu, al cual, bueno, pues también le mandamos un saludo en esta grabación. Muy bien. Muy bien. Desde la Fundación Educación Médica. Le agradecemos muchísimo el que tengáis esta línea, también prioritaria, porque nosotros lo consideramos que es uno de los pilares también. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, María. Gracias a todos. Y a ver, a comenzar el curso y a estudiar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.